No, no, los dos, los dos, un cachito. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches por allá. Aquí con la gorra puesta, de Yoka. No, no, con la gorra puesta desde muchos años atrás. Le platico que no todo mundo se arriesga a un proyecto pequeño como el que tenía ella, que se visualiza al hacer muy grande como lo hicieron en par, porque le digo, no es fácil que alguien te haya dado la confianza, que tú ya le hayas dado la confianza así como es. Y realmente le hiciste una tremenda ídola en Costa Rica. Me tocó ver, me toca ver cómo la gente la quiere. ¿Y te imaginaste, visualizaste eso cuando empezaste a apoyar a Yoka? No, la verdad es que no. Como dice Yoka, yo venía de tener, de hecho, Yoka es mi tercera campeona mundial. Tuve a Brian Tiquito Vázquez, a Hanna Gabriels, que en realidad Hanna fue un fenómeno en Costa Rica también. Logró meter 15 mil personas en el Estadio Nacional. Y ya después de haber trabajado con Hanna, y que ella perdió su título, después quedó embarazada, y un montón de cosas, yo decía, pucha, trabajar con otra mujer, qué difícil, porque me costó mucho. Me costó mucho mantener los patrocinios mientras que ella no peleaba. Entonces yo, y al final es un negocio, Marco. Yo, vos sabes, yo llevé a Yoka a pelear a Japón, por ejemplo, un título mundial, que sabemos que en Japón hay buenas bolsas, y para las mujeres creo que le pagaron, no me acuerdo si cuatro mil dólares, una cosa así. Entonces yo decía, inclusive para el negocio, para negocio, trabajar con otras mujeres, qué difícil. En mi mundo, que nos criaron de machismo, y de estar tranquilos en la silla de ser hombre, y listo, ¿verdad? Pero yo también tengo una hija, y en mi momento me dije, bueno, no voy a ser parte del problema, más bien quiero hacer un cambio. Y en ese momento traje a una muchacha de México, María Tilano, y de verdad que era una boxeadora muy fuerte, y yo dije, bueno, si Yoka le gana, la represento, si no, no. Yo no sabía. Sí, ella no sabía, ¿verdad? Al final... Imagínese. Sí, al final me vi en la esquina de ella, yo diciéndole, tira aquí, tira allá, porque de verdad que fue una gran pelea, y esa noche Yoka se ganó, de verdad, mi respeto, empezando por ahí. Después, poco a poco, como te digo, yo tenía boxeadores como Francisco Fonseca, que pelearon con Tevin Farmer, con Conta Davis, con Ryan, y otros, otros muchachos, y siempre Yoka ahí al lado, y más bien dando más, ¿verdad? Dando más, que los dejaba botados en las corridas al volcán, como ella contaba, una vez paramos un momento en una corrida, y Yoka tenía la media completamente ensagrentada, y yo le dije, Yoka, subas el carro, y me dice, no, yo voy a terminar. Inclusive, la ha visto hasta que se le han caído la uña de las corridas. Entonces, tenía un peleador de 20-0, me acuerdo, y el muchacho se me subió al carro, y yo, pero oye, ¿qué pasó? No, es que tengo una ampollita aquí. Y yo dije, no, no, de verdad que, ¿cómo no darle la oportunidad? Y poco a poco, ella me fue sorprendiendo, y ganándose mi corazón, así como se lo ganó el de todo un país. Nosotros desarrollamos ese cariño de Yoka, mostrando su entrenamiento, en realidad, es algo muy importante para los atletas, que el día de hoy tienen que ir de la mano de las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales ahora cambió el mundo completamente. Antes nosotros como promotores, era muy fácil que una marca quisiera tener su marca ahí en el ring, por ejemplo, y hoy por hoy no es así. O sea, hoy por hoy, esa marca tal vez prefiere poner ese dinero en redes sociales y le puede llegar a la gente que quiere. Entonces, todo cambió, pero nosotros cambiamos junto con eso, y de la mano de Yoka, que se ha dejado llevar, ¿verdad? Ha escuchado, logró llegarle a la gente. Inclusive ella fue la que empezó con su Instagram. Yo ni sabía el Instagram. Yo manejaba el Facebook. Y cuando fuimos creciendo y creciendo, Marco, llegó un momento que las historias, los sábados, donde Yoka subía al volcán, la estaban viendo 40 mil personas. Inclusive llegábamos a algún lugar y decían, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy no corrió? ¿Por qué hoy no corrió el Firulais? Decían el perro. O sea, que nos dimos cuenta que la gente se estaba... Estaba pendiente. Estaba pendiente. Entonces, de ahí seguimos y como dice Yoka, en el 2019 nos ofrecieron la pelea con Cenienza y yo le dije, todavía no. O sea, de verdad que necesitábamos el dinero en ese momento, pero le dije, a veces es más importante otras cosas. El dinero va a venir. Es importante para los atletas saber de tener paciencia y más adelante se van a topar ya ustedes dos campeonas. Es una gran pelea. De verdad que yo admiro mucho a Yoka y a Cenienza también el hecho de que digan que sí, ¿verdad? Porque hoy precisamente le decía a Yoka de Ryan García que al final está tomando las peleas duras. Hay que dejar las cosas. Peleó con con Yerbonta, ahora va a pelear con Heine sin miedo a perder, que muchos otros boxeadores lo tienen y no pelean esas grandes peleas que vos como peleador, por ejemplo, tuviste esas guerras, esas grandes peleas y que hemos perdido en el boxeo, ¿verdad? Que hemos perdido en el boxeo y que las mujeres demuestran otra cosa. Entonces, yo me quito el sombrero con Cenienza y con Yoka que lo van a poner todo en la línea y es todo o nada, todo o nada, de verdad, para las dos y yo visualizo una gran pelea. Tal vez ella piensa que Yoka es fácil, la mira así, que no está a su nivel, fue lo que dijo en la conferencia, pero ella no sabe que nosotros tenemos desde el 2019 desayunando, pensando en ella, almorzando y cenando, viéndonos a dormir, pensando en ella, analizándola, viéndola, cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes y creo que ahí es donde ya cuando esté en el ring ella y Yoka se va a dar cuenta de que la cosa no era tan fácil. Sin duda alguna, fíjate, yo la verdad también visualizo la pelea, la veo muy buena, trabajo también en Provox, ahí al lado de Juan Manuel Márquez y del Travis Fuarce y cuando pregunta, le dije, perdóneme, pues yo soy Team Yoka, pues soy de ahí de Team Yoka porque no le puedo ir a cineasta, yo la conozco, nos visité en Guadalajara, conozco a Mario, conozco a su hermana y yo creo que pues no puedo, perdón, perdón, mi corazón y mi camisa no la puedo cambiar. Entonces, la dan como una pelea, de hecho le decían que estaba un 50-50, yo les dije, pues yo no estoy 50-50, yo creo que yo veo ganadora a Yoka, me gustaría porque aparte que es una gran atleta yo creo que ha hecho las cosas bien a veces es malo ponerse la camisa porque dices, oye, pues estás trabajando, debes ser neutral, bueno, pues me piden mi punto de vista qué va a pasar, así como si te preguntaran, Mario, ¿tú pensaste que ibas a tener entre tus filas y ibas a estar disputando todos los cinturones que existen en los organismos? Sí, la verdad que, o sea, sí lo visualicé así, sí lo, como dice Yoka, siempre hemos tenido un plan, precisamente cuando cuando fuimos por Joana Pastrana, creo que fue dos o tres años que estuvimos trabajando en eso, yo sí lo visualizaba así, como te digo, yo tengo desde el 2019 de solo pensar en Ceniesa, aparte de eso hemos hecho nueve defensas de título mundial, ¿verdad? Que no es nada fácil, nueve de la AFIP y tres de la OMB, sí, y de verdad que lo hemos visualizado, inclusive a mí me parece, por ejemplo, que Ceniesa, obviamente con la plataforma que ella ha tenido, de primero haber estado firmada con Golden Boy y después con Top Rank, obviamente ha tenido mucha, una plataforma muy grande, entonces para ella fue un poco más fácil darse a conocer, sí, darse a conocer, creo que Yoka le costó más y eso va a ser, esas son las pequeñas diferencias, Marco, que se hacen en el ring, el hecho, el hecho de todo lo que hemos caminado nosotros, el hambre que tiene Yoka es una de las cosas que yo le admiro muchísimo, Yoka es la misma persona que llegó, que llegó el primer día del gimnasio, tiene la misma hambre, es como si nunca hubiera ganado un título mundial y ella bien lo dice, yo soñaba con un título mundial, hoy tengo cinco, pero quiero más, o sea, ella no se conforma y creo que, creo que eso lo hemos hecho como equipo también, yo también me considero un ganador, no me gusta perder, yo soy, yo voy a ganar, yo voy a ganar y siempre me gusta ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!